Tenemos la situación hoy de familias que no saben que sus hijos ya están en comedores escolares, que no saben nada de esas becas prometidas, que no saben dónde tienen que acudir, que no saben qué ayudas van a recibir, que están pasando de servicio municipal a servicio municipal sin que nadie les dé una orientación. Tenemos centros educativos en la ciudad de Albacete, como ustedes mismos han reflejado en los medios de comunicación, sin equipos directivos, lo que quiere decir sin posibilidades de organización interna que faciliten el desarrollo metodológico y funcional del centro. Tenemos centros educativos en los que padres no saben qué hacer con sus hijos porque les están llamando para decirles que no los lleven, niños de 3 y 4 años que no tienen profesor.